Después de un largo periodo de improductividad, devienen en polos en desarrollo, acompañan a la agricultura, máquinas y operarios de Santispiritus, junto a otros organismos cienfuegueros. Tengo un nivel de semillas y boniátricas que las tengo ya para comenzar a sembrar, y esa yuca que está habiendo ahí también tiene ese propósito. Vamos a ponerla en esta parte acá. Y vamos a hacerle inclusive hortalizas dentro de los canteros, dentro de las calles. Dentro de la calle vamos a sembrar rabo, vamos a sembrar zanahoria, también vamos a aprovechar todas esas ondades que tiene. Eso es alimento rápido también. Bueno, estas suman a las 2.000 y suman además a las que vimos ahora allí en el área de desarrollo del tablón, que son 40 hectáreas más para sembrar entonces café en el llano. Y ese café en el llano con intercalamiento porque va con plátano y todo lo demás dentro del plátano va intercalado. El objetivo es satisfacer la demanda de alimentos, aportar al balance nacional y sustituir importaciones. Unas 2.000 hectáreas se suman al compromiso de la campaña de primavera. En 100 días podrán cosecharse cultivos de ciclo corto y se dará cumplimiento a lo acordado en reunión territorial con autoridades del gobierno cubano para incrementar producciones y surtidos, más alimentos para el pueblo y garantía de aislamiento social. Desde Cienfuegos, Boris García, Cuartero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.